¿Quién hubiera pensado que la tecnología podría ser tanto por nuestra seguridad y que Querétaro creara uno de los centros de monitoreo más grandes de Latinoamérica? ¿Quién hubiera creído que Querétaro tuviera una de las policías municipales mejor preparadas del país? ¿Quién iba a pensar que mientras otros cerraron las guarderías, nosotros creamos más y mejores? ¿En qué momento los jóvenes pasaron de soñar a hacer sus sueños realidad? Nosotros lo imaginamos, cumplimos y hoy es una realidad. El Querétaro que queremos da resultados. Luis Nava, 5 años de resultados contigo. Municipio de Querétaro.